Ilusionados y satisfechos de lo alcanzado en su periplo dentro del Mundialito de Portugal 2013, regresaron a nuestro país las categorías 2001 y 2003 de las Águilas de la América. El representativo 2001 alcanzó los 16 avos de final, etapa donde cayeron a manos del Milán. Bien, hemos sido el equipo de América que más lejos ha llegado en el torneo. ¿Y el entrenador qué dice al respecto? Pues nada, no es muy expresivo. Tres triunfos por dos derrotas fue el saldo de estas Águilas en su grupo. Luego de vencer dos de tres plantillas españolas, imponerse a un similar de Noruega y caer a manos de un equipo español y un brasileño. Enfrentar equipos de otros países, ¿qué tal? No, pues está un poco complicado, pero salimos adelante con... No, pues... Una... Tienen otro tipo de nivel de juego, muy diferente del de México. Para el cabeza deportivo de la travesía americanista Honorino Uribe, el viaje derrochó diversos conceptos. Mira, creo que es una experiencia muy buena para ellos porque tuvieron la oportunidad de enfrentarse a equipos grandes, de ver las semifinales, las finales, ver a Real Madrid, a Barcelona, a Milan, a Juve. Y yo creo que eso lo van a poner en práctica o les va a quedar el gusanito de jugar con la exigencia o con el nivel que se manejó allá. A pesar de la goleada, yo creo que es la mejor experiencia. Aquí el equipo posiblemente gane 10-0, 15-0, pero no le deja tanto como esa goleada que le da al Barcelona porque es una sacudida que te dice el nivel que tienes que alcanzar es este. Y después de que jugamos, reflexionamos y bueno, el compromiso es trabajar mucho más para alcanzar esos niveles. En tanto, la categoría 2013 se quedó a un paso de llegar a la final bronce al sucumbir tres tantos a uno a mano de niñas de Portugal. Así, concluyó una nueva aventura para el nido de las nuevas águilas de la América dentro del Mundialito de Portugal 2013, evento al cual se dieron cita en esta ocasión para visitar a los jóvenes, el ex técnico de Valencia, Mauricio Pellegrino, y el jugador del Atlético de Madrid, José Antonio Reyes, quien aprovechó para apreciar a su hijo, quien jugó con los colchoneros de la rama querubienes, informó Iñaki Arzate.